¡Bien! 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 Bueno, ¿listo? ¡Con ustedes las salidas ponen el licor! ¡La caja! No, sin la caja primero, ¿no? Arranca ¡Primero sin la caja! Ok ¿Y vos le das la caja? ¡Primer vuelta sin la caja! ¡La dago ahora! ¡Ah! ¡Primer vuelta sin la caja! ¡Ok! ¡Ah! ¡Sin nada! ¡Ya! ¡La primera sin nada! ¡Falmas la tribuna! ¡Bien! 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 ¡Bien Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Cumplió, excelente! ¡Cumplió! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bueno, cumplió, Nicole! Muy bien. No se me vio nada. ¡Nada!